...diputada de la coalición encabezada por el PRM en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, señora Diana Contreras, manifestó que desde el Congreso ejercerá con responsabilidad y ética las funciones de fiscalización y representación que le confiere al legislador la Constitución de la República Dominicana. En ese sentido, añadió que no sólo estará presente legislando, sino que dispondrá del tiempo adicional para recibir directamente la retroalimentación y las denuncias de la ciudadanía. La señora Contreras expresó en estos términos al recibir el respaldo de rectores, decanos y personalidades académicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.